Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Carmen, estáis en el Pucherete de Mari y hoy no vengo a traeros ninguna receta sino a compartir con vosotros una buena noticia y es que estoy muy contenta y muy feliz porque mirad, me acaban de traer esto que no es ni más ni menos que el reconocimiento al trabajo que bueno, que día a día realizamos en este canal. Esto es la placa que me manda YouTube por haber llegado ya a los 100.000 suscriptores, la verdad es que en este momento somos ya casi 111.000 suscriptores y yo sobre todo quería agradeceros a todos los que me visitáis, me comentáis y seguís este canal que os doy de todo corazón las gracias porque esto es al fin y al cabo el reconocimiento al trabajo que hacemos día a día para ofreceros recetas que bueno, que yo creo que os pueden servir y ayudar en vuestra vida diaria y sobre todo recetas que no son nada complicadas y bueno vamos a abrirla, la verdad es que estoy súper emocionada, vamos a abrirla, vamos a enseñar esta preciosa placa que me ha llegado gracias a vosotros a vuestro apoyo incondicional y bueno vamos a ver que tenemos aquí, bueno mirad, viene súper bien empaquetadita y hago una carta también, una tarjetita y aquí tenemos la placa que es preciosa, preciosa y que es un poco, un poquito de cada uno de vosotros, de ese cariño que dais a este canal, que me dais a mí y que a mí esto lo que hace es que todavía tenga más ilusión y más ganas por continuar este trabajo que tanto me gusta y que es la cocina, compartir con vosotros recetas, voy a enseñarosla, mirad qué bonita es, a pesar de poder parecer pesada, no me salen las palabras, quiero de nuevo daros vamos cien mil gracias y agradeceros de todo corazón este apoyo que me brindáis y que al fin y al cabo sin vosotros no sería posible porque vosotros suscriptores y amigos sois el corazón y el motor que mueve este canal, el pucherete de Mari muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias de corazón, os mando un beso enorme